Un paso hacia adelante que da Tucumán, que tienen que ver con dos obras importantes, una obra jurídica y después viendo este edificio. Un orgullo para todos los tucumanos, esto tiene que ver con una obra de infraestructura que no sé si hay otra de estas características en la Argentina. Y esto se ha hecho con plata de los tucumanos, y esto se ha hecho con plata del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, que han asignado los recursos de manera que esto hoy sea una realidad. Hemos presentado esta obra, esta obra académica, intelectual, científica, de investigación, una obra única, no hay un estudio comparativo de los recursos extraordinarios de cada una de las provincias argentinas hasta el momento. Este espacio significa ofrecer a las personas que necesitan del servicio de justicia un espacio físico adecuado para el funcionamiento del Poder Judicial, con toda la tecnología que acompaña un proceso interesantísimo de modernización que estamos atravesando con una fuerte digitalización o despapelización del Poder Judicial.